Pues muy buenas rayistas, bienvenidos otra semana más a este programa Previa UR Mucho que comentar, mucho que analizar Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales y también suscribiros a nuestro canal de Twitch Que es totalmente gratuito y con Amazon Prime En primer lugar, buenas tardes David, presentamos a nuestro invitado especial de hoy, ¿qué tal David? Muy buenas Sergio, ¿qué tal estás? Lo primero, muchas gracias por asistir y por pasarte por aquí, por Previa UR Partido importante para los dos equipos, Jornada 30, Granada, Rayo, Vallecano El Domingo a 6 y media en Estadio Nuevo, Oscármenes Cuéntame un poquito de tus sensaciones del partido Bueno, pues un partido muy importante para los dos equipos Yo creo que se la juegan todos en este partido El Granada consiguió una victoria, pero de todas formas yo creo que los dos equipos vienen en el mismo estado de forma Y ese estado de forma es realmente malo para los dos equipos Pues también viendo cómo vienen un poquito los equipos Ya hemos dicho antes, Jornada 30 ya se va acabando la Liga Santander Ya cada punto vale oro David, repasamos como hay en el Rayo Vallecano Que está a 13 amo en la clasificación con 32 puntitos Que viene de perder 0-1 contra el Atlético de Madrid Antes de este parán de selecciones que luego comentaremos que también da mucho que hablar Es el peor equipo de la Liga David en este 2022 Dos puntos de 30, es un presajo bueno para Granada, ¿no? Bueno, eso sí es bueno, pero es que yo creo que la primera vuelta del Rayo Vallecano fue inmejorable Yo creo que actualmente el Granada le falta mucha garra, le falta gol Y bueno, la victoria en Mendizorroza 2-3 fue inesperada la verdad Yo creo que los dos equipos vienen mal He mirado por ahí los datos y es que el Granada en su propia casa En los Cármenes, de los últimos 4 partidos ha perdido 3 partidos También es un dato importante a comentar, ¿no? Y también, bueno, hablas de datos y también te digo que el Rayo Vallecano David Es el peor visitante de la categoría Solo 5 puntos ha sumado en todo lo que llevamos de campaña Y ha ganado solo un partido David que fue el 21 de septiembre Más de 6 meses y medio sin que el Rayo Vallecano gane como visitante Al fin y al cabo el Rayo no le va a dar solo con la primera vuelta 2 puntos sobre 30 Es que es un dato preocupante David Sí, desde luego que es un dato que preocupa mucho Pero eso, yo creo que el Granada también se apaga mucho Cuando vienen rivales así pequeños Y lo que decimos, el partido comienza y no miramos datos Sino que miramos el marcador del partido y a ver qué pasa Yo creo que va a ser un partido muy entretenido Nos van a dar muchos goles, yo creo que sí Pero es que los dos equipos vienen en el mismo estado de forma Luego otro primer momento de una porra del partido Vamos a ver cómo viene Granada 16-savo con 28 puntos, tan solo a 2 por encima del descenso Que bueno, tiene 4 menos que el equipo Andonira Ola Si le ganase se pondría 1 La verdad que es un partido muy complicado De rivales directos Viene ahí conseguir lo que ha dicho antes Es un aventura muy importante contra Alavés 2-3 Con el nuevo entrenador que al fin de cabo Robben Moreno Que fue destituido hace una semana Después de esa ruta, si no me recuerdo mal, en Mestalla 3-1 contra Valencia Es un momento clave, fue un partido muy importante Esa victoria contra Alavés Que al fin de cabo le permitió respirar un poquito Si Granada gana este domingo Es que al fin de cabo gana dos encuentros Contra dos rivales directos, David Un entrenador nuevo que a mí me gusta personalmente bastante Viene de entrenar al Recreativo Granada Que es el filial del Granada Y desde luego que a mí me gustó bastante Cómo realizó el planteamiento Una defensa compactada Sobre todo eso Y sobre todo tener esa garra Y esa iniciativa Por marcar un gol Que es lo que necesita actualmente el Granada Y a ver si nos depara mucha alegría Este técnico Sí, sobre todo Cuéntame David un poquito Con el parón es complicado Digamos mojarse acerca de esto Pero me gustaría que me contases Cómo llega Granada en sensaciones En este encuentro Porque también ha disputado un amistoso En este parón Pero al fin de cabo son mucho tiempo sin competir Se va con una victoria importante Al parón de selecciones ¿Cómo llega Granada? ¿Crees que llega con una dinámica O una energía positiva Y va a decir Oye, si ganamos al Rayo Tío, tenemos media salvación Yo creo que viene en mejor forma Que el Rayo Vallecano Tuvieron un amistoso Ganaron 0-5 Frente al Real Jaén Y yo creo que eso nos deja Bastante buenas sensaciones El parón de selecciones No solo le incumbre al Granada Sino que le incumbre a todos los Los equipos de la liga Y por lo tanto Yo creo que vamos igual de condiciones Pero sobre todo Con esa motivación Que tiene Tracana en Medizorroza Y ganar también en Jaén 0-5 Pues sí, aunque sea A fin de cabo Un equipo de diferente categoría Es un amistoso para desfondarse Comentando un poquito La plantilla de Granada David Que tiene un plantillón De hecho hace nada Estaba en Europa Granada Pasándose por Europa ¿No? ¿Quién le iba a decir? Como el Getafe El Rayo no está aún a ese nivel Me gustaría que me distraigieras Cuatro jugadores Antes de preguntarte Un once Del conjunto Nazario Bueno, pues Yo me voy a quedar Con Jorge Molina Me gusta mucho Es un jugador Que yo me pensaba Que no iba a resurgir Por así decirlo Y marcó unos cuantos goles Al inicio de la temporada Me gustó bastante Antonio Puertas También Lleva unos cuantos años En Granada Y la verdad Que a la afición Le gusta Lo que pasa Que a veces Le falta un poco De velocidad Un poco De iniciativa Del balón Yo por ahora Me quedo con esos dos jugadores Luego me voy a ir también Con Luis Suárez En la delantera Que también me gusta Y luego Hay un centrocampista Que me gusta mucho Lo que pasa Que ahora mismo No sé El entrenador nuevo A ver si le va a dar Más oportunidades Pero viene del Barça B Aunque no estuvo jugando mucho Pero yo me quedo también Ahora con Alex Collado Pues sí También destacar Luis Milla Un gran jugador Lo que hizo el Rayo David de hecho A mí me gustaba mucho El S de Tenerife Que es un jugador De primera división Y de primera categoría También me gustaría Preguntarte sobre un once ¿Qué crees? Primero ¿Con qué juega Granada? ¿Con qué hay en acción? ¿Y qué crees que va a sacar El domingo Contra el Rayo Vallecano? Bueno pues En Mendizorroza Jugaron con un 4-3-2 Yo creo que es una buena Una buena táctica Pero Yo creo Yo pondría un 4-4-2 Por lo tanto Yo en la portería Pondría a Luis Massimiano No es indiscutible Porque realmente Ha habido mucha Rotación En cuanto a la portería Luego en defensa Está muy bien Escudero Pero yo me quedo Con Víctor Díaz Al lado me quedo Con Domingo Duarte Un buen Un buen defensa Germán Que el balón parado Es de los mejores Ha metido bastantes goles Luego con Kini Carlos Neva Y en el centro del campo Lo que te comento Luis Milla Yo arriesgaría Y a ver si El entrenador nuevo Hace lo mismo A Alex Collado Luego también hay un jugador Que ha venido nuevo Y se está probando Poco a poco Y la verdad Que me gusta bastante Que es Petrovic En el centro del campo Y por último arriba Pondría a Luis Suárez Y a Jorge Molina Pues sí Bueno De hecho con la 11 Plantillones que tener ganada Comentando un poquito También el 11 David De Rayo Vallecano Creo que un portero Va a salir Dimitrescu Es verdad que Está Lucas Cian Y que bueno Haciendo al cabo Va a llegar cansado Pero llega a hacer Muy buena actuación De atrás de hecho Iván Baggiú Que luego también comentaremos Que ha estado con la España De hecho jugó contra España En esa amistad De selecciones Disputado en Con el Prat Luego también de central Es Catena Una de las revelaciones Junto a Sabelgich Sabelgich, perdón Que también es un Gran jugador del Monterrey En la lista de Almería En la banda izquierda Fran García Que creo que Que va a ir al Real Madrid Porque se está hablando David de que Marcelo Pues a fin de acaso Va a dejar el conjunto blanco Ya acaba el contrato Y Fran García Va a ser el recambio natural En el centro del campo El Rayo Vallecano Va a jugar con un 4-3-3 El centro del campo Creo que va a estar Santi Comas y Oscar Valentín Y el problema del Rayo Vallecano A veces es que No tiene recambio natural De Oscar Trejo Era Pozo Pero a fin de acaso Pozo se fue cedido a Qatar Por temas Personales y demás Y deportivos Y yo creo que va a jugar En Teca En Teca Leicester fue en la brada Que el año pasado Jugaba en la segunda división Junto con Patecis Que también puede estar Ahí en ese doble pot En el centro del campo Pero en Teca es un 9 A fin de acaso El Rayo Vallecano Ya está un poquito Digamos Inventando en esa posición Es un 9 que a fin de acaso Puede jugar un poquito Más atrasado Pero está siendo muy criticado La verdad que en Teca Está haciendo una buena temporada Y creo que arriba Sobre todo Donde más peligro Tiene que tener el Reganada Es con Álvaro García La banda izquierda Lo García Por decir con Fran Y Álvaro ahí De lateral y de extremo Banda derecha para Isi Que también es un jugador Revelación Aunque Bebe está muy bien Que luego también comentaremos Como viene el portugués Y arriba La duda Sergio Guardiola Que es un jugador Que empezó muy bien Ahora está ya En una baja forma O Ramel Falcao David Falcao que está haciendo Una temporada un tanto Complicada Irregular ¿Cómo ves este once El Rayo Vallecano? Está un poquito igualado Al de Granada Sí, Sergio Bastante igualado Comentad Dos jugadores Que jugaron en el Granada Que son Sergio Guardiola Y en la portería Dimitrievski El portero estuvo En el Recreativo Granada En el filial del Granada Eso sí No tuvo mucha oportunidad En el primer equipo Y por lo tanto Decidió irse Me gusta bastante La alineación El jugador Que me gusta bastante Que a Bebe Me gusta Lo que pasa es que Creo que al Rayo Vallecano Lo hace falta ahora mismo Que se abra ya El mercado de fichajes Y Intentad probar Intentad hacer Cosas distintas Porque lo que comentaba Ahora no está trejo Y qué hacen Qué recursivo cambian No sé cómo lo ves Sergio Pues el problema David Es que en el mercado invernal Hubo muchas salidas Se enfrenta a cabo El Rayo Vallecano Ya sabes que tuvo que lidiar Con la Copa del Rey Que fue un sueño muy bonito Pero fue un sueño Que llegó a sufrir Al fin y al cabo Y el tema es que En el mercado de fichajes Solo vino Mamadou Sila El jugador Ciro Pogay a la vez Que la verdad Que es un gran jugador Solo que no está teniendo Mucha continuidad Que ya le quiso en verano El Rayo Vallecano El ex del Girona Que hizo una gran temporada El año pasado en segunda Metió ocho goles Si no recuerdo mal Y uno de ellos Al Rayo Vallecano En playoff Al fin y al cabo El problema que tiene El Rayo Vallecano Es que se le ha quedado Muy corta la plantilla Ha salido Sergio Moreno Ha salido Casmi Ha salido Andrés Martín Ha salido Pozo Al fin y al cabo Son jugadores que parecía Que no estaban Porque no tenían muchos minutos Pero al fin y al cabo Se notan Y esto Digamos suma a lesiones Donalde López De Mercklenz Pues al fin y al cabo Se hacen notar David Lo que tú dices Si es que Ahora mismo tiene Una plantilla Bastante corta El Granada Yo creo que ha fichado Bastante bien Este mercado de fichajes Ha hecho varios cambios Lo que te comentaba En el centro del campo Que yo creo Que es una de las partes Que es flojeado Y arriba Sobre todo Para intentar tener Esa fuerza E intentar marcar Bastantes goles Que es el objetivo De la temporada Hablando un poquito De paradas de selecciones Lo hemos dicho antes Que se me había Comentarlo también Varios jugadores Del Rayo Baicano En Granada Han ido con sus selecciones Más concretamente En Granada Han ido Dargo Machís Luis Suárez Y Raúl Torrente Además que Rochina Está lesionado Que también es una baja Importante también Para el conjunto Nazarí En el Rayo Baicano Bebé Iván Mayú Y luego también Esto le dimitir Es que ha ido con Macedonia Que casi se mete en el Mundial Son estos jugadores Que han ido con sus selecciones Además Una de López También está lesionado Falca, vale Hemos llegado Como he dicho antes Y Merkelanz Están en igualdad De condiciones ¿No David? Hacen de cabo Tres internacionales Y tres internacionales Que siempre suele ser un tema De que se habla mucho De los jugadores Que llegan cansados Igualdad de condiciones El domingo Por eso te digo Sergio Tenemos igualdad De condiciones Tres y tres jugadores Que se han ido Por lo tanto Yo creo que No va a haber diferencia En el campo Y luego también comentarte Los jugadores Que me has dicho Machís No está jugando Prácticamente nada Estuvo a punto de salir Estuvo en negociaciones Con Estados Unidos Al final se truncó La negociación Y por lo tanto Ahora está en el Granada Pero sin embargo No está teniendo Muchas oportunidades Yo creo que es un jugador Que se debería de explotar más Luego Torrente Ha estado con España Por primera vez Y por lo tanto Yo creo que es una buena noticia Y no creo que haya Ninguna desigualdad De condiciones La verdad Para los rayistas David Me gustaría que les contases ¿Cuáles son las claves Para que el Granada Como local Que me ha dicho Que ha parido Tres de los últimos Cuatro partidos En Andalucía ¿Qué tiene que hacer? El Granada Para ganar al Rayo Vallecano ¿Dónde tiene que hacerse fuerte? ¿Cuáles son los puntos Llegados más destacables Del conjunto nazar Yo creo que Sobre todo En la parte defensiva Tienen que compactar Más las líneas Tienen que salir Con una alineación Bien pensada Y sobre todo Aprovechar los balones parados Que ahí es donde Se hace fuerte el Granada Te he comentado antes Lo de Germán Lo de Víctor Díaz También tiene muchas oportunidades Así para rematar Muchos goles Se han celebrado Los cármenes Gracias a estos centrales A estos laterales Y luego Por lo tanto Yo creo que La clave está En el balón parado Y en esa velocidad Por las bandas Que yo creo que El Granada Puede explotar Esa parte Pues hablando De tema defensivo David También comentarte Que el Rayo Vallecano Solo lleva 3 goles En 2022 Solo 3 goles En 10 partidos Que también es un dato importante Que el Rayo Vallecano Anotaba mucho Y en casa Al fin y al cabo Han venido los equipos grandes Y se ha desinflado Que tiene que ser importante Que ganar Para ganar Que esté compacto defensivamente Pero es que el Rayo Vallecano David Solo 3 goles Y dos de ellos Los han metido defensas Uno Fran García Otro Magiu Y otro Bebe Contra el Sevilla En ese empate Del conjunto Del conjunto rayista Lo que te hemos dicho El Rayo Vallecano Es un equipo muy vertical Es el equipo que más Te entra hoy de la categoría ¿Crees que eso es un problema Para el conjunto Andaluz? A ver Yo Bajo mi punto de vista Creo que es Una buena noticia Lo del Rayo Vallecano Pero es que venimos Venimos partidos atrás Que el Granada ha perdido Con equipos muy pequeños Y luego sin embargo Ganó frente a equipos Un poco más grandes Le echa cara A esos equipos Y yo creo que es que El problema es ese Hay una buena noticia El Rayo Vallecano Le cuesta marcar goles Pero al Granada Le cuesta defender Entonces ahí se van a ajustar Dos factores Que no sé realmente Cómo saldrán ¿Cuál será el fruto? Pues sí Va a ser un partido de detalles Al final y al cabo En este tipo de encuentros Se va a decidir Por cada detalle Va a ser un partido Muy importante Y también para los rayistas Bueno que ya hemos dicho antes El Rayo Vallecano Es un equipo muy vertical Que centra muchísimo Lo hemos dicho antes ¿Qué crees Que son Los cambios que ha habido Digamos Respecto al equipo De Robert Moreno En el Granada O sea Cómo jugará Es de forma diferente Bueno Realmente solo hemos visto Un partido Yo creo que ese partido Fue Un buen partido Del equipo Y sobre todo Yo me he fijado Que le da muchas oportunidades Y a partir de ahora Vamos a ver Cómo se van a dar más oportunidades Porque es que el entrenador Viene del Recreativo Granada Un equipo Donde salen muchas joyas Hablamos ya de Torrente Un gran defensa A mí me encanta Ahora está con España Y por lo tanto Tiene que potenciar eso Dar muchas más oportunidades A los jugadores Y no centrarse solo en los mismos Que yo creo que era Uno de los errores De Robert Moreno Y también hablando De los jugadores Te dio una buena noticia David que creo que te va a alegrar El Chocota Oscar Trejo No va a estar Lo hemos dicho antes En el once Digamos que es el eje El jugador argentino Más destacable El Rayo Vallecano Cumplirá ciclo De cartilinas amarillas Por lo tanto No está ganada Veremos a ver Que en meta Un repaso monumental David Un repaso que me sorprendió Muchísimo Porque el Rayo Vallecano Venía de perder En las dos primeras jornadas Contra el Sibia y demás Y el ganador Venía de arrascar Dos empates importantes Contra Valencia Señor de Poblamar Y contra Villarreal 4-0 Fue un punto de inflexión Para el conjunto nazarí Y el Rayo Vallecano Que al fin y al cabo Sacó una victoria De mérito Sí Es que Yo creo que ese momento Fue el auge Del Rayo Vallecano Y es que Lo que comentábamos Si el Rayo Vallecano No hubiese hecho Esos partidos Y esos buenos puntos Que cosechó El Rayo Vallecano Ahora mismo Estaría en descenso Y es que Ese momento Ese 4-0 Fue el auge Yo la verdad Que vi el partido Y la verdad Que Me decepcionó El Granada bastante Porque venía con esos dos empates Como comentaba Pero Es que el Rayo Vallecano Estaba imparable Pues sí Estaba imparable Al fin y al cabo Y eso ya llegó a su fin Y también comentar Que en los últimos enfrentamientos El último Hay que remontarse a 2018 El último que se disputó En los Cármenes Que fue en segunda emisión Que fue el Rayo Que el año Vallecano El año Coño Que el Rayo Vallecano Subió A primera división Ganó 0-2 Yo sinceramente A ver Firmo ese resultado El domingo No sé si te ofende Yo no lo firmo La verdad Yo no me va a ganar El Granada Además que Ya se ha movilizado Bastante Gente Para que sea Un recibimiento Espectacular Y es que necesitamos Esos tres puntos Como lo comes ahora mismo Va a haber buen ambiente Va a estar lleno El estadio ¿No? Sí Va a estar lleno Entrada a 20-25 euros Si no me equivoco Y ya han quedado Ahí las peñas Del Granada Para dar el último aliento A los jugadores Del Granada ¿Y también sabes Hay entrada de visitantes? O sea La Afición del Rayo Puede desplazarse Yo no conozco a nadie Que vaya ahí A Andalucía Pero ¿Están habilitadas? ¿Ya hay tema 100% aforo Ya en los estadios? Bueno Ahora mismo Me pillas Que no lo sé Pero Yo el último partido Que fui Si había Algo de afición visitante Pero suelen ser Que las compras Individualmente Ahora mismo No sé si hay habilitada Una grada Especial Para los visitantes Sí, como en Vallecas En localidades Digamos De afición local Claro Pues también Antes de ya Darte paso para la porra Y luego posteriormente Despedirte David Últimos 5 enfrentamientos Un empate Para el Granada Por decirlo así Porque las otras 4 victorias Han sido para el Rayo Vallecano Es un aliciente Al fin y al cabo Hablamos mucho De que históricamente El Granada Tiene todo en contra Perdió la jornada 3-4-0 Últimos 5 enfrentamientos No ha ganado Pero es que ahora mismo Actualmente Que es lo que importa El Granada Viene mucho mejor Que el Rayo Vallecano ¿Qué te dicen estos números? Pues bueno Aunque venga mejor el Granada A lo mejor es que le tiene Cogida la medida Al Granada Claro Si me dices que 4 victorias Han sido del Rayo Vallecano En los últimos 5 enfrentamientos Pues nos hace que pensar Los granadistas La verdad Pero bueno Tenemos que afrontar El partido totalmente Distinto E intentar ir a por la victoria Y de victoria Creo que me va a salvar ahora David Dime una porra para el partido Voy a dar una victoria Del Granada Yo creo que va a haber goles Pero van a ser A favor del Granada Yo doy un 3-1 Pues yo espero que no se cumpla Yo te digo Yo sinceramente Como rayista Y también periodista Del Rayo Vallecano Creo que un empate Sería un buen resultado Para el Rayo Vallecano Para la Granada Creo que no Porque encima También hay un encuentro Muy importante Que es el Getafe Mallorca Hay encuentros En esta jornada Pero bueno Veremos a ver que pasa Y también veremos a ver Que pasa David Antes de irte Y comentar Que el Rayo Vallecano Está a 10 puntos De la salvación Que está con un partido menos Cuando quedan 18 Solo en juego Que viene de perder 3-1 Contra la vez gloriosas Y le queda un calendario complicado Contra equipos como Real Madrid Y Barcelona Y que juega este domingo A las 12 Contra la ganadería Tenerife Que va a quinto Y que está haciendo Una gran temporada El Rayo B De Ángel Dojil Que va a onceavo Con 50 puntos Quiere empatar La jornada pasada 0-0 Contra la ganadería Tenerife Y que se ha desinflado Estas últimas jornadas Veremos a ver Donde llega el equipo De Ángel Dojil En final de la rayista Que juega Contra el Tres Cantos Este domingo A las 4 Y es que es equipo Que cierra el defenso Que también todavía Cubren mucho también A tercera Y también conoces A todos estos equipos Y luego por último El Juvenil Que juega este domingo A las 5 horas En la oliva Contra el Rayo Maja de Onda En la división Donal Juvenil En el grupo 5 Que está sexto Con 45 puntos Con un partido menos Que disputará Contra el Atlético de Madrid El miércoles que viene Que hace un acabo Fue abrazado Porque juega Champions Y que va a ser Un partido difícil Contra un equipo Que ya ganó la ida En Vallecas Pues David Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Por previa VR La verdad que Es muy completo Darte las gracias Desarte suerte para ganada Que yo creo que es un equipo Que se salve Pero que este domingo No tengáis suerte David Ahora que sí Pues muchísimas gracias David Por pasarte ¿Vale? Adiós